Hoy perdón cuando llega la verdad Y esta trae todo su dolor Juntos en la mentira están Y el error en su vida realidad No necesito creer en un progreso que jamás llegará Y clara es la razón de seguir con los que tienen atrás Imperialismo y opresión de calvanderas de colonización Poco a poco va a ir comprando Sofocando a mi nación En nosotros está la decisión De ser libres, al menos ser 500 años de una cruz no alcanzó para saquear la extensión Y en sus ojos la destrucción de mi cultura y mi pueblo Poco a poco nos va a llegar con la bandera de la humanidad Penquistando y masacrando a quien se revele a su voluntad En nosotros está la decisión De ser libres, al menos ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!